Ella es Mariana, tiene 45 años, le gustan los gatos, la pintura y en sus ratos libres suele andar en bicicleta con su hijo y cuida de sus mascotas. Mariana es hipoacúsica, es decir, tiene una disminución en la capacidad auditiva. Esta deficiencia compromete a la comunicación y el lenguaje, no hacía otros aspectos de su vida. Aquí recreamos una escena de su vida diaria o cotidiana. Hola, buenos días. Vengo a solicitar turno para la torrina Naringólogo. ¿Onsa y martes? No, no puedo, no, martes. ¿En qué horario sería? ¿Ocho y media? Sí, 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 bueno. Listo, gracias. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, vengo a pedir un turno para la torrina. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escucho. Un turno para la torrina. ¿No me entendés? No, un turno para la torrina. Tengo un papel. Un turno para la torrina. Para el otro. No tengo nada de tiempo. No, no. Esto que acabas de ver es una escena típica de la vida de Mariana. Y la pregunta que nos interpela es, ¿Es la persona que porta la discapacidad o es el sistema que es discapacitante? ¿Es la persona con discapacidad la que tiene que adaptarse a la sociedad o es la sociedad que tiene que incluir a la persona con discapacidad? A raíz de este interrogante, te mostramos una forma de cómo deberíamos actuar frente a esta situación. Ahora sí. Ahora es un turbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!